Un baluparense identificado como Jonathan Jacome, fue asesinado a bala en medio de un ataque sicarial cuando se encontraba laborando en un local de venta de celulares en el municipio de San Martín de Loba, Bolívar. En medio de un ataque sicarial fue asesinado un hombre identificado como Jonathan Jacome Villazón, quien se encontraba laborando en una tienda de tecnología ubicada en el barrio El Mango, en el municipio de San Martín de Loba, sur de Bolívar. Jacome Villazón, quien era oriundo de Valledupar, fue abordado por sujetos quienes se movilizaban en motocicleta cuando recibió alrededor de cuatro impactos de bala a la altura del toraz, quedando tendido en el suelo. De inmediatez, fue llevado a la sala de urgencias del hospital de dicho municipio, donde luego de varios intentos de los ganelos por salvarle la vida, pereció. El hecho, el cual tiene consternada a los armartinistas, es materia de investigación para las autoridades quienes arribaron al lugar para realizar la inspección técnica del cadáver. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.